Es miércoles y es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico en esta ocasión, con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, es egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El Colef, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, que es un posgrado en línea de El Colef, ha participado además en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, quien ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un gusto saludarte también a ti y a la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que, sin duda, no solamente es importante saber que existe, que está presente, que a veces se acrecenta, vamos a hablar de cómo combatirlo y que es además, Lorena, un tema que es recurrente, porque pareciera que tema que tratemos, tema que busquemos entender en el contexto de la migración, siempre hay algo de esto que vamos a platicar de hoy presente. Así es, David, hablaremos esta vez de las narrativas anti-inmigrantes, porque, como bueno, sabes, hace dos semanas revisamos cómo estaba la percepción ciudadana de los migrantes en Latinoamérica y en México y vimos unos resultados bastante preocupantes que reflejan un deterioro en la aceptación a la llegada de estas personas a sus países. Así que, en este migranálisis, ahora queremos abordar cómo se pueden contrarrestar estas conductas anti-inmigrantes, una tarea que no es sencilla porque hay varios componentes allí, pero vamos a comenzar por definir el problema hablando de un concepto que seguro muchos han escuchado o han empleado, que es la xenofobia. El término xenofobia proviene de las palabras griegas senos, que significa extranjero, y povos, que significa miedo. La xenofobia, por tanto, hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia las personas extranjeras, o como señala la Organización Internacional para las Migraciones, es el conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que incluyen el rechazo, la exclusión y, a menudo, la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad, o a la identidad nacional. Y este rechazo al extranjero puede expresarse y manifestarse de formas distintas y en diferentes grados. Desde prejuicios que se expresan en la vida cotidiana, esto va escalando a la exclusión social, a limitar el acceso de los migrantes a instituciones, servicios y derechos, hasta llegar a ejercer violencia contra ellos, siendo su peor manifestación, o digamos, la conducta extrema, el genocidio. Usualmente, se piensa que este rechazo opera en contra de cualquier persona, de cualquier origen nacional, pero varios estudios y en los hechos, pues se ha visto que el racismo y la aporofobia son motivos asociados de esta forma de intolerancia, de modo que es mucho más frecuente detectar el registro de actos xenófobos en contra de personas migrantes y refugiadas que son pobres, de origen indígena o afrodescendientes, sobre todo contra ellos, más que en contra de foráneos blancos y en condiciones, pues, pudientes, ¿no? O que tengan recursos económicos. En sí, factores que nutren la xenofobia son básicamente el nacionalismo y el nativismo extremista, la falta de información sobre las migraciones internacionales, la desinformación sobre las personas migrantes y en busca de protección internacional, la limitada infraestructura pública y social para promover la inclusión social de los nacidos dentro de un país, pero también de los que vienen de afuera. Así que como vemos, David, la información tiene un rol fundamental aquí, porque de eso depende en buena parte las percepciones que se construyen hacia las personas migrantes. Ahí que hablamos del tema de las narrativas anti-inmigrantes. Oye, es súper interesante que si bien se puede desglosar la xenofobia en todos estos, digamos, subtemas, o sea, está asociada al racismo, al clasismo y demás, que como muchas otras formas de discriminación, Lorena, pues parten del desconocimiento, perdón, pero hay gente que no le gusta utilizar esta palabra, pero de la ignorancia, todos somos ignorantes en algo, y del miedo que de ahí se deriva, ese miedo con el que comenzabas tu explicación y que, pues, insisto, cualquier otra forma de discriminación parece estar asociada también a esto. Así es, David. El tema de la educación que existe al respecto es un pilar fundamental, pero también hay que considerar el papel que tienen los medios de la comunicación, porque tienen un gran poder para moldear la opinión pública, debido a que la percepción que la sociedad tiene de las migraciones está en buena medida determinada por la imagen que transmiten los medios y también por ciertas prácticas periodísticas o formas en que se hace la cobertura del tema. Que hay que decirlo, en muchos casos también esto se debe a la escasa especialización sobre el tema y a la propia dinámica que tiene la profesión, porque cada vez es mucho más complicado llevar a cabo el ejercicio periodístico en condiciones favorables. Para tener una idea, en abril de 2021, el Instituto de las Mujeres en la Migración y MUMI publicó los resultados de un monitoreo de medios que realizó para analizar cómo fue su abordaje de la migración durante siete meses en el año 2020. Este estudio incluyó a 29 medios de Estados Unidos, Centroamérica y México y la revisión de 1,432 piezas o contenidos periodísticos. Solo en México fueron 14 medios impresos y digitales incluidos en este estudio y entre sus hallazgos está que hay poca profundidad en la cobertura sobre migración. También que el género que más predomina es la nota informativa. También que en México, seis de cada diez notas tuvo a un representante del gobierno como la voz principal, es decir, la única fuente, y pues lo que pasa también allí es que hay que considerar que ahí tienen un rol fundamental quienes trabajan en las oficinas de comunicación, sobre todo los emisores que emiten temas o las autoridades que emiten opiniones acerca del tema migratorio, pues emiten sus prejuicios y pues como medio tomas esa única declaración y la reproduce. Otro hallazgo también es que menos del 10% de voces consultadas en estas coberturas fueron de las propias personas migrantes y un 18% de organizaciones de la sociedad civil. También destaca que la mayoría de notas, es decir, el 76%, no hicieron mención a alguna legislación, normativo, reglamento para sustentar el tema y también que el 85% de las notas contribuyeron a reforzar la xenofobia con información que a menudo asoció la migración con algo negativo. Y otra realidad, David, es que además de los medios periodísticos, pues tenemos las redes sociales. La comunicación xenófoba y violenta en Internet es diferente a la que ocurre en los medios de comunicación tradicionales porque tiende muchísimo más a la desinformación, está mucho más afectada por la manipulación, las famosas fake news, las noticias falsas, estas teorías conspirativas que circulan bastante en Internet y sobre todo que se viralizan con muchísima facilidad porque el anonimato o el uso de seudónimos o de avatares o estos nombres falsos y la posibilidad de subir contenidos de manera fácil e inmediata abona a su propagación. Entonces, esta es una verdadera problemática que tenemos, no es solo responsabilidad de los medios tradicionales, sino que tenemos también las redes sociales que hacen su parte. Sí, y lamentablemente ahí hay muchas cosas que seguramente con otros temas seguiremos desglosando, Lorena, porque esa parte que decías de solamente es la autoridad y a veces te encuentras con autoridades que ni siquiera están preparadas, que perpetúan el discurso anti-inmigrante, pues resulta peor, ¿no? Y sí, como medios tenemos que asumir el reto de estar preparados en medio de las situaciones que vivimos para justamente no hacer eternos estos conceptos a través de la desinformación y qué decir de esto último. El asunto de la desinformación, la fake news y la manipulación a través del anonimato en redes, pues ha sido motivo de discusión y de vidas humanas que se han perdido y también aquí lo hemos visto en el tema migratorio. Sí, de ahí que es importante tener en cuenta varias recomendaciones que emiten distintas organizaciones que han hecho esfuerzo por sistematizar algunas, digamos, algunos tips, algunas claves para poder ver de qué manera contrarrestar estas narrativas. Así que, teniendo en cuenta que los medios de comunicación definitivamente influyen en el trato hacia los migrantes, esto porque cómo se cuenta la migración y las palabras que se usan impacta, hay que reconocer que resaltar la negatividad o la mala noticia es algo común en la producción informativa, no solo respecto a la inmigración, sino con distintos temas, y ahí que es necesario que los medios aborden la migración como una realidad que está presente en nuestra sociedad y no como un espectáculo. En primera instancia, pues pongo como ejemplo algunos titulares, que es por donde se comienza generalmente el problema. Hemos puesto algunos, si los pueden ver en pantalla, aquí en el video. Ya, ya los tenemos. Ahí tenemos algunos ejemplos de titulares y medios, como por ejemplo, uno que salió en un medio nacional, que dice, mexicanos se quejan de migrantes venezolanos que solo extienden la mano y no trabajan. Así titula la nota. Otras como, tsunami de casi 65 millones de migrantes y refugiados de bordas fronteras. Fenómeno migrante, caravana del hambre o invasión programada. Abalanzas indocumentadas. A tal país llegan muchos delincuentes, dicho por un ministro. Bueno, Grecia está en alerta por arriba de migrantes. Podemos ver aquí la importancia que tienen estos titulares, el lenguaje, porque aquí podemos detectar el uso de términos generalmente belicistas o que hacen referencia a desastres naturales como avalancha, oleada, colapso, hordas, llegada masiva, que generan alarmismo y predisponen a las personas hacia el rechazo social de los migrantes. También otro problema que se detecta es que se suele enfatizar en el origen de una persona o colectivo, su grupo étnico, religión o su cultura, sin que esto aporte nada a nivel informativo, porque esto lleva a generalizar la acción de un individuo hacia todo su colectivo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se vincula la inmigración con la delincuencia y se encabezan notas de este tipo mencionando la nacionalidad de la banda delincuencial o del delincuente detenido, porque esto contribuye a la reproducción de estereotipos negativos o comunica prejuicios que contribuyen al discurso xenófago. Por el acto de uno, prácticamente se generaliza hacia todo. También hay que tener cuidado con el término ilegal. Esto es muy común ver en los medios. Se refiere lo ilegal a acciones o cosas, nunca a personas. Lamentablemente es un término usado en los Estados Unidos y que reproduce en muchísimos países. Lo recomendable es decir de manera correcta migración irregular o persona migrante sin permiso de estancia en el país o sin permiso de residencia o en condición indocumentada. Además hay que tener en cuenta en países como México ser indocumentado no es un delito, sino una falta administrativa. Así que el error de decir ilegal es doble allí. También importante los contrapesos. Si una autoridad o un político declara que X migrantes están robando empleos a los nacionales, el periodismo responsable puede verificar con datos, cifras y con el contexto necesario qué tan cierta es esta afirmación y desmentirla con los hechos, incluso con la propia legislación, recordando los derechos contemplados en la Constitución, tanto para nacionales como para extranjeros. Esto en cuanto a recomendaciones para el papel de los medios también. Pues hay que ver nuestra labor como usuarios, también hay cierta responsabilidad en lo que consumimos, David. Claro, y entonces también podríamos tener recomendaciones, Lorena, para el otro lado, que es los consumidores de redes y de medios en este caso, ¿no? Exactamente. El Consejo para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en un manual reciente que hizo sobre el tema, menciona que cualquier persona que es usuaria de redes sociales puede utilizar herramientas para combatir las narrativas y discursos de odio xenófobos. Por supuesto, la educación digital es sumamente importante. Siento un principio básico que tengamos en cuenta que cada mensaje, cada post que encontramos en las redes sociales puede pasar por un examen de los potenciales daños que pueden generar. Así que como recomendaciones tenemos en primer lugar que hay que verificar la información antes de compartirla, retuitearla, repostearla. Si lo veo en un perfil que no es de un medio de comunicación serio o es de una cuenta dudosa, o si después de buscar aquella información que se ha difundido, vemos que no aparece ese mismo dato en otras fuentes más confiables, es mejor abstenerse de recompartir esa información. Por otra parte, el odio no se combate con más odio. Responder a publicaciones de redes sociales con descalificaciones, insultos y humillaciones a un contenido solo incrementa la violencia de los espacios de conversación virtual. Así que lo mejor es cortar la cadena del odio en redes y evitar debates con personas que no aportan argumentos. A veces ves personas peleándose con bots, con esos robots que ahora funcionan en Twitter. También tenemos el tema de que podemos abonar compartiendo contenidos que motiven la solidaridad y que provean información clara, exacta y confiable sobre el tema. Si decidimos nosotros como usuarios hacer un esfuerzo por contrarrestarla, que no fobie los discursos de odio, pues tenemos que ser más que reactivos, proactivos. Podemos aprovechar, por ejemplo, datos de estudios científicos, la información que proveen organizaciones civiles, dependencias gubernamentales e iniciativas de comunidades migrantes que proveen información útil, pues compartiendo ese tipo de información y así generamos empatía y solidaridad. Y por supuesto, contribuir a la educación de las audiencias con espacios pues como este que tenemos aquí en Unirradio para explicar la migración de manera que la gente esté mucho más al tanto de la realidad y pues tomen esto en las dimensiones que corresponden. Son algunas recomendaciones que pueden ser útiles, incluso pues para nosotros como usuarios, para no caer en estos niveles de la toxicidad, David. Sin duda, importantísimo este tema. Hay que entender que no hay humanos ilegales y también el lenguaje construye, bueno, entre muchos otros temas que hoy nos presentaste, Lorena. Como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias, David, y saludos a toda la audiencia. Bonito miércoles. Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el Migranálisis de Continente Móvil de hoy miércoles, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico.